Música 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 La mente cubre todos sus labios La tierra es más suelta Si no hay Puede ser Lo que hace La tierra es más suelta Más allá del tiempo gris Si no puedo ser más fuerte Y aunque tenga mi la voz Y solo para verte No me pides que ríes Vete a tu lanzarme Ríos que brotan en el fondo de la piel Aunque el día llega mi Señor No me pides que ríes No me piden que ríes No me pides que ríes No te pierdas mi labón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!